Te sacamos de allá arriba que estabas organizando todo, llevando esto, llevando lo otro, llevando la agüita. Dos horas de espectáculos, te esperan ahora dentro de un ratito nomás. Y ya en el último mes del año, como que agarrado de los pelos ahí, dijimos, bueno, vamos a meter el teatro. Y se dio la oportunidad ahora de poder hacerlo y con un show que se las trae. Bueno, buenas noches Renzo, muchas gracias por arrimarte. Sí, estamos contentos, felices de ya en un ratito vamos a estar compartiendo unas canciones con la gente. Por suerte se ha movido lindo la boletería también, que es cosa importante, que la gente acompañe. Nosotros con mucho cariño hemos estado preparando con mucho respeto un espectáculo que mueve mucha gente. Porque si bien a veces en cartelera uno ve uno o dos nombres, pero a veces es injusto, digamos, a la hora de los agradecimientos incluso. Porque siempre falta gente, ¿no? Una organización así es imposible hacerla sola. Siempre hay un equipo muy grande, gente. Y bueno, y resaltar también el gran equipo profesional que tiene el Teatro Español, que está bueno que la gente lo sepa. Y bueno, que Duras no tiene que sentirse orgulloso de que se están haciendo las cosas de una manera profesional. Y nosotros venimos a, bueno, tratando de dejar bien representado también el rubro musical y estar a la altura de los acontecimientos y del lugar. Creo que no se había dado por diferentes razones poder estar en este teatro, pero si se quiere es hasta nuevo para la generación nuestra. Yo hace 29 años que subo arriba de los escenarios y el Teatro Español es nuevo para mi generación. Hablábamos eso con los chiquilines. Por ejemplo, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestra familia, la gran mayoría, formaron parte del Teatro Español en otras generaciones. Y hoy muchos vuelven al teatro después de décadas para verlo nuevo, renovado y ver a los hijos, los sobrinos, ¿no? Nosotros que ya tampoco nos conocemos en el primer hervor. Entonces, habla de que... Hablá por vos, yo soy un niño todavía. Pero habla de que estuvo un tiempo, ¿no? Durazno estuvo un tiempo extrañando este lugar. Y bueno, está bueno que se vaya cargando con esta energía, con los músicos del pueblo, con la gente del pueblo acompañando a sus músicos. Bueno, hoy incluso viaja gente de otras partes del país que nos enorgullece muchísimo porque ya nos han mandado un montón de fotos de gente haciendo la previa en la plaza. Y otros seguidores vienen de Montevideo, de Santa Lucía, vienen de Tacuarembó, vienen de Florida. Y bueno, amistades que va cosechando, público de flor, de Paso de los Toros, de Sarandí. Bueno, y se ha movido. Entonces, estamos muy felices de compartir, bueno, que la barra es grande. Nosotros, va a haber un espacio para niños también adentro del espectáculo. Justamente, eso es lo que te quería decir. Vi ahí en los pasillos un montón de niños que ya se están preparando también para bailar, para actuar. Porque lo que pasa es que para nosotros el espectáculo América Latina, como casi todo lo que hacemos es muy filosófico. Nosotros, yo no pienso en armar un espectáculo para, digamos, midiendo solamente lo profesional y haciendo... O sea, a mí me parece que los folclóricos se tienen que ir dando de la mano de una manera natural. O sea, los que tengan más canas tienen que siempre estar dando una mano, aprendiendo siempre, pero siempre dando una mano. Y los chiquilines no hay mejor forma que puedan salir buenos artistas que dando la establa. Entonces, los niños siempre tienen que tener un espacio en el escenario. Y, bueno, por ahí la filosofía es esa. Estamos muy contentos y que acompañe a la sociedad toda. Nosotros en el repertorio de América Latina vamos a recorrer de punta a punta toda la América de habla... ...de descendencia del latín, digamos, ¿no? Porque vamos a recorrer desde México hasta Tierra del Fuego, todo un repertorio en diferentes voces. La gente que conoce el producto nuestro sabe que a mí me gusta cantar mucho los poemas de los autores regionales... ...y los llevo a una música latinoamericana. Pero el recital de hoy lo hemos agrandado, digamos, con los talentos duraznenses y de la región. Que hay muchos. ...y van a cantar quizás canciones más esperadas por el público. Entonces, por ahí vamos como mechando entre canciones a conocer, canciones conocidas... ...pero siempre recorriendo el mapa musical. Y la propuesta es esa. O sea, nosotros ayer fuimos a diferentes medios y me dejó pensando, por ejemplo, que yo decía... ...por ejemplo, voy y veo a mi madre preparándose para venir al teatro hoy. Y contaba que salió a comprar ropa. Y yo decía, pero, claro, y me dejó pensando, yo digo, pero ¿cuánta gente a veces habrá... ...que por ahí no se arrima al teatro porque aparte de la entrada tiene que comprarse ropa o lo que sea? Entonces, para mí el mensaje, quizás ahora en los tiempos sería muy bueno... ...que sea algo más natural, que cada uno vaya con lo que tenga. O sea, nosotros ayer decíamos, estamos contentos si la gente va de chancleta. O sea, no importa. Aunque venga, se divierte, pase lindo y disfrute, ya está. Que la ropa dominguera nos la deje para nosotros, que hacemos el trabajo, pero que la gente nos acompañe. Eso es lo principal. Porque hacemos un trabajo para la gente, para el pueblo, para los nuestros. Bueno, seguramente que esa gente, como decís, lo va a disfrutar muchísimo hoy. Ha tenido un show lindo, un show extenso. Yo venía a disfrutarlo tranquilo. Nosotros, obviamente, que te deseamos lo mejor para ahora, sabemos que lo que dan arriba del escenario. Muchos proyectos que se vienen, lo mejor para todo lo que queda, el año que no es nada, pero para el año que viene, que seguramente para los artistas va a ser muchísimo mejor que esto. Por lo que todos sabemos que no vamos a ahondar. Pero así que, muchísimo éxito para lo que se viene y, bueno, las pantallas de impacto siempre van a estar acompañando. Bueno, muchas gracias, Renzo. Bueno, estamos, como siempre, a la orden. Un abrazo para toda la teleaudiencia de impacto. Y, bueno, estamos en contacto en el 2022. Hay muchos proyectos, pero vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. A ti. Se debe ser necesaria, como el Paz del Paladero. Desde el amalto perlero, a la Loma Propecuaria. Sencilla y hospitalaria, de nosotros conocida. Profunda y comprometida, como Loita va rodando, la canción está esperando ser trazada en la vida. Esa es la cosa indistinta, buscaré en la melodía, acorralando las pasatones del fin de la vida. Y ahí buscaremos la letra, no solo la musiquita, hacer lo que haré, pensar que hay que ver los momentos que se solita. Buscando la letra, buscando el momento, te digo todo lo que importa. Sigo en la razón, como lo que hará, acabo la boda. La canción está esperando, y con tu puerta de respirar. Dejote en la calceta, por una voz en la desigualdad, que la canción está dando. Pero no solo lo que no empieza, mejor termina que llega, si ella querida y te cuida. Si llegué a la acción, no te he sido mentira Solo las ganas, pero las ganas de aportar mi vida Así que sí sigo bien, pero en la que siempre pido Pa' que pique para ello y se va a estar todo mi vida La canción está creando, no puedo decir que no es vida Y el canto está creando el tiempo y la voz que le recibe la canción Y el canto está creando, no puedo decir que no es vida Y cuando el ritmo te lleve, si el diablo es increíble Y el canto está creando el tiempo y la voz que le recibe la canción Y el canto está creando, no puedo decir que no es vida Y cuando el ritmo te lleve, si el diablo es increíble Y cuando el ritmo te lleve, si el diablo es increíble ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!